Un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón Con tacones rojos y me pone a volar, la que me hace llorar, que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amarme así Desde que te conocí lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo hogar, solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar, que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amarme así Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón Con tacones rojos, y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amarme así Oh, 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 oh vuelto las ganas, me quita el dolor, tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón, con tacones rojos y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar porque me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amar, me ha nacido el día que te conocí, lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar, solo entraba para emborracharme no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria yo te dije baby, que haces tú por aquí, así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia y te pone a volar, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón, con tacones rojos y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar porque me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amar, me ha nacido mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón, con tacones rojos y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar porque me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amar, me ha nacido un rayo de luz que entro por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar mi pedazo de sol, la niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos mi pedazo de sol, la niña de mis ojos la que baila reggaetón, con tacones rojos si me pone a volar la que me hace llorar la que me hace sufrir, pero no paro de amar porque me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amar, me ha nacido la que me hace llorar la que me hace llorar no falla mi memoria yo te dije baby, que haces tu por aquí así empezó nuestra historia y te lleve pa' colombia mi pedazo de sol, la niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos mi pedazo de sol, la niña de mis ojos la que baila reggaetón, con tacones rojos y me pone a volar la que me hace llorar la que me hace llorar la que me hace sufrir, pero no paro de amar la que me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía la que me hace llorar la que me hace sufrir, pero no paro de amar la que me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía sino a irte a decir Un rayo de luz que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Me ha nacido El día que te conocí, lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el medio You're such an angel in disguise You must have fell straight from the sky Tell me why are you closer, so baby come over I think we should give this love a try I'll be your man, I'll be your man I'll be your man, I'll be your man Solo entraba para emborracharme, hey, no esperaba enamorarme De ti, ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaeton con tacos de robo Si me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar La que me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Me ha nacido Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaeton con tacos de robo Si me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Me ha nacido Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así El día que te conocí lo sentí me dejé llevarme Y reviví en el mismo bar Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección ¡Suscríbete al canal! La niña de mis ojos La que baila reggaeton Con tacones rojos Y me pone a bailar